Bueno, los espero este sábado y este domingo para que juntos hagamos un recorrido por las informaciones más importantes y más destacadas de Centroamérica y que fueron noticias y usted vio por esta su cadena centroamericana de noticias CB24. Estaremos hablando del grupo de expertos independientes que se encuentran en Nicaragua para investigar los asesinatos, más de 300 asesinatos, 25 de ellos a niños o menores de 17 años. También estaremos conociendo la historia de Jenny, una mujer que emigró a Estados Unidos de manera ilegal y que estuvo separada de sus hijos y tras cuatro largas semanas logró reencontrarse finalmente con ellos. Vamos a hacer un recorrido por esas informaciones importantes en Centroamérica, ¿por dónde? Por aquí, por CB24, en estos espacios Noticias Centroamérica. Los espero.